Cuando era niño, me angustiaba pensar en el primer beso, porque no sabría qué hacer con la nariz para no chocarme con la de ella. Pero cuando llegó el momento, no hubo dudas. Encajamos como si fuéramos piezas de un mismo puzzle. Hay noches que pueden decidir el resto de tu vida. No estoy en un año sabático como tú. Yo no estoy en un año sabático hoy. No queríamos que acabara nunca, pero al final necesitas respirar y el beso termina.